Los moretones en el rostro de Berenice Ruiz han disminuido, pero el temor que siente por la seguridad de su hijo de 12 años sigue a flor de piel. Tengo miedo, pero no quiero ser una víctima más que pasa al olvido que me hicieron y no haya justicia. Mis hijos, necesito tranquilidad para ellos. La inmigrante de origen mexicano pasó dos días en el hospital, luego de ser atacada por un estudiante de 13 años del mismo colegio donde asisten sus dos hijos. Cuenta el padre, quien no iba a trabajar desde el violento incidente y quien ahora por seguridad recoge a los niños en auto, que todo comenzó un día antes del ataque cuando su hijo mayor les comentó que un grupo de estudiantes lo acosó por ser mexicano. Hubo un altercado entre muchachos donde le empezaron a gritar a decir a los mexicanos, todos los mexicanos deberían de estar de atrás del muro. Según los padres, al día siguiente fueron con el subdirector de la escuela a reportar el suceso. Pero esa misma tarde, cuando Berenice pasó por sus hijos con una niña de un año de edad, fueron atacados. La madre de familia ya había caminado aproximadamente siete cuadras cuando su hijo le dijo que venían siendo seguidos por tres estudiantes. Fue a la altura de esta calle que uno de ellos los agredió verbalmente y luego golpeó a la mujer con tal saña que la dejó inconsciente. Yo perdí la noción de lo que pasó porque hasta el día de hoy yo no recuerdo qué pasó. Pero según me dicen que yo le dije al niño para y el niño con tanto coraje y tanto odio que me dijo shut up, me vi y me dio el puño y yo caí. Tras la agresión, el padre puso el reclamo en la alcaldía de la ciudad y el director de la escuela suspendió al adolescente, quien ahora enfrenta cargos por asalto agravado. Sin embargo, siente que la escuela no hizo nada por proteger a su hijo. Porque nos prometieron que el caso estaba bajo control, que no nos preocupáramos. Llamamos al colegio, pero este no quiso hacer ningún comentario sobre lo ocurrido. En Nueva Jersey, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto. Gracias por ver el video.